El agua es un recurso básico para la supervivencia y desarrollo del ser humano. En los últimos años, este ha sido afectado por las actividades antrópicas como deforestación, incendios, contaminación y el avance de la frontera agrícola. Debido a estas razones se hace necesario un mejor uso y manejo. El gobierno, a través de la Secretaría Nacional del Agua, promueve la creación de proyectos multipropósitos para el manejo adecuado del recurso hídrico. Entre estos se encuentra el proyecto multipropósito Piñantumbaviro, el cual nace a partir de las necesidades de la creación de la ciudad del conocimiento Iachay y de las poblaciones del cantón Urcuquí. Este pretende aprovechar el recurso hídrico de las microcuencas del río Pantaví y río Piñán. Estas microcuencas, al encontrarse en la Reserva Ecológica Cotacachica y Apas, presentan condiciones favorables para la creación de un proyecto, ya que no existen fábricas ni grandes poblaciones, por lo cual hay poca intervención del ser humano y menor contaminación. Al encontrarse en una área protegida, los recursos naturales están preservados, y esto permite un mejor manejo de los mismos. Pero existen grandes problemas, como la deforestación, incendios y la presencia del ganado vacuno, el cual se alimenta en la zona y genera cambios en la cobertura vegetal, alterando el ciclo hidrológico. Por estas razones, se planteó el tema de investigación, análisis multitemporal del recurso hídrico de las microcuencas del río Pantaví y río Piñán, para determinar el caudal de aporte al embalse del proyecto multipropósito Piñán-Tumbavir. El cual tuvo como objetivo general, realizar el análisis multitemporal del cambio de la escorrentía superficial de las microcuencas del río Pantaví y Piñán, para determinar el caudal de aporte al envase del proyecto multipropósito Piñán-Tumbavir. Y como objetivos específicos, identificar las variables que influyen en la cantidad de agua a través del análisis multitemporal de cambio de escorrentía superficial, conocer la variación de caudales en época seca y lluviosa de los ríos Pantaví y Piñán, realizando la medición de caudales. Realizar tres comparaciones multitemporales de la cobertura vegetal y su incidencia en el recurso hídrico. El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi, en las parroquias de Apuela e Intac. Para el desarrollo de tema de investigación, se obtuvo información de componentes bióticos y abióticos del área de estudio. Se generó cartografía. Se descargó imágenes satelitales Landsat y se las procesó en los software RGIS y ERDAS. Además, se realizó recorridos de campo y se midió los caudales de los ríos Pantaví y Piñán como linete electrónico. Nos encontramos en el río Piñán. Este río tiene un ancho de 10 metros con 50. Estamos realizando iguales mediciones cada 50 centímetros. Como podrán ver, está lloviendo. Y por eso, debido a eso, se está aumentando el caudal. Bueno, estamos, nos encontramos en el río Pantaví. Hoy es el 6 de diciembre de 2014. Hoy es la octava salida y la última. Estamos en la época lluviosa y como podemos ver, el caudal ha crecido un poco. Tiene el ancho del río y el ancho tiene 3.90. Estamos haciendo la medición con el linete electrónico del caudal cada 50 centímetros. Entramos en el segundo punto de aforo del río Pantaví. El río tiene el ancho de 2 metros con 40. Igualmente, hemos hecho la rendición con el linete del caudal cada 50 centímetros. El río Piñán en época lluviosa generó un caudal de 4,05 metros cúbicos sobre segundo, lo que genera un volumen de 143.424 metros cúbicos al día. Teniendo en cuenta que el proyecto pretende abastecer de agua potable a una población de 200.000 personas, la cual necesitará 48.000 metros cúbicos diarios, el río Piñán puede abastecer de agua potable y genera un excedente de 95.424 metros cúbicos diarios, el cual puede ser almacenado y utilizado en agua de riego. Conclusiones De acuerdo al análisis multitemporal de las corrientías superficial, las variables que influyeron en la cantidad de agua fueron precipitación, temperatura, evapotranspiración, tipos de suelo, grupo hidrológico y cobertura vegetal. El caudal del río Pantaví en época seca fue de 0,16 metros cúbicos sobre segundo y en época lluviosa de 0,18 metros cúbicos sobre segundo, mientras que el río Piñán presentó un caudal de 2,39 metros cúbicos sobre segundo en la época seca y en época lluviosa de 4,05 metros cúbicos sobre segundo. La cobertura vegetal influye directamente en la producción de agua, debido a que en los periodos de 1991, 1999 y 2009 se presentó una disminución del bosque alto andino y los resultados de los caudales fueron disminuyendo, mientras que en el periodo de 2013 el bosque alto andino presentó un incremento y los caudales también incrementaron. El río Piñán cuenta con el caudal necesario para abastecer de agua potable a una población de 200,000 personas, la cual necesitará de 48,000 metros cúbicos diarios y el río genera un caudal de 143,424 metros cúbicos diarios. Pero para agua de riego los caudales de los ríos Piñán y Pantaví no cubren la superficie regable de 8,574 hectáreas que desea proveer el proyecto. No se conocen datos hidrológicos de las microcuencas. Este estudio presenta una estimación de caudales en los cuatro años de estudio, a pesar de que el área investigada cuenta con limitada información. Recomendaciones Realizar el monitoreo permanente de caudales en las microcuencas de los ríos Piñán y Pantaví, tanto en la época seca y época lluviosa, para tener un monitoreo constante. Los datos obtenidos en la investigación podrían ser utilizados en el proyecto multipropósito Piñán-Tumbaví para corroborar los resultados del estudio de factibilidad del proyecto. Este presente trabajo puede ser utilizado en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de los cantones Jotacache y Urcuquí para el mejor uso del recurso hídrico y la protección de las fuentes de agua de los cantones. Se recomienda aplicar la metodología del trabajo en los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos multipropósitos que la Senagua pretende poner en ejecución. Implementar una estación meteorológica automática en el área, donde se ejecutará el proyecto, ya que ésta permite obtener datos actualizados de la zona para el manejo del embalse. Gracias por ver el video.